En las últimas horas, el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Ademar Mole, aseguró que la resistencia y defensa de su sector que llevan adelante debe combatir un enemigo inmerso en el gobierno del presidente Evo Morales. Y hace referencia al narcotráfico. Esta declaración ha desatado una molestia dentro de la dirigencia del Tivnis. Y estamos con don Fernando Vargas, dirigente del Tivnis. Don Fernando, buenas noches. Coméntenos, por favor, cuál es la crítica que hace usted al señor Ademar Mole. Buenas noches, Priscila. Buenas noches a todo el país. Que sigue noche a noche a cadena A. Don Fernando, coméntenos, por favor, acerca de estas declaraciones del presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. Muchas gracias. Quiero decirle al país, nos extraña mucho la declaración del presidente de la CPMB, donde expresa claramente que ya no es importante la defensa del Tivnis frente a penetración de cocaleros, de campesinos. Lo más importante es defender, luchar contra el narcotráfico. Algo que para nosotros nos deja en situaciones muy, muy preocupados. Y me imagino al país, porque el país está paso a paso, a minuto a minuto, está atento a lo que pueda suceder o lo que puedan hacer los dirigentes en defensa del Tivnis. Pero resulta que esto nos deja totalmente frío, cuando se dice que don Evo Morales, cuando se vaya a dejar mucho, nos dejará muchas cosas, pero que además no vamos a defender contra los cocaleros y campesinos, sino vamos a luchar contra el narcotráfico que está inmerso dentro del gobierno. O sea, con eso da a entender que ya no es importante la lucha por la carretera, por la defensa, de que no se penetren los cocaleros, los campesinos, a distribuir, a redistribuir las tierras dentro del Tivnis. Más importante es luchar contra el narcotráfico. Cuando no se tiene competencia, no es la autoridad elegida por ley. Entonces, esta es una situación que el presidente no solamente debe aclararlo, sino que creo que es importante que ustedes los periodistas le hagan esta pregunta. ¿Por qué esa expresión ante una lucha tan importante, tan sacrificada que hemos tenido los pueblos indígenas hasta antes de la gestión que yo haya cumplido? Don Fernando, ¿usted cree que está cambiando de discurso, que se está dividiendo la dirigencia indígena del Tivnis? No solamente que creo, sino que ha cambiado el discurso. Ayer se defendía hacer realmente al Tivnis en contra de la penetración de la carretera, de cocaleros, del narcotráfico y todo lo demás. Ahora ya no es importante eso. Solo es importante luchar contra el narcotráfico cuando no se tiene competencia, cuando no es la autoridad llamada ley. Entonces se deja todo lo demás, no importa que entren los cocaleros, no importa que entren los campesinos, no importa que salgan la carretera. Solo se busca luchar contra el narcotráfico, que deja, la verdad, mucho que desear cuando realmente hemos luchado y seguimos luchando, no solamente los pueblos indígenas, sino muchos activistas del país y el país entero está atento a lo que pueda suceder con el Tivnis frente a una situación desastrosa de una política que tiene el actual gobierno. Don Fernando, usted que conoce el Tivnis, ¿hay presencia de narcotráfico en el Tivnis? No solamente lo he dicho ahora y lo he dicho antes, durante la marcha, después de la marcha y durante todo el proceso. Y ustedes han, como periodistas en este seguimiento, que permanentemente se ha venido encontrando pozos de maceración, se ha encontrado droga en la playa del río Isiboro, a la altura de Santa Pereza del Isiboro. Y así sucesivamente, lo hemos dicho, el propio viceministro César, viceministro de Coca, lo ha dicho, que ahí se sorprende de ver tanto cultivo de coca ilegal dentro del parque nacional, fuera de la línea roja, y que ese producto va directamente al narcotráfico. Entonces, es una realidad, eso existe, pero eso no es la competencia de los pueblos indígenas, es la competencia del gobierno, a través de la autoridad creada y llamada por ley. Don Fernando, hoy se ha anunciado que los dirigentes indígenas van a viajar a Alemania para denunciar sobre el tema del Tivnis y esta carretera que partiría este lugar ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. ¿Usted conoce sobre esto? Mire, sobre ese aspecto, yo lo único que puedo decir es que se tiene que plantear una demanda formal ante la Corte Penal Interamericana, ante la sentencia que corresponde en el contexto internacional, se tiene que haber una admisión de estas autoridades llamadas por ley en materia de justicia internacional. Si eso no existe, es solamente una denuncia que se hace, pero no hay una formalidad. Entonces, por lo tanto, las autoridades llamadas por ley en el contexto internacional tendrían que haber una comisión de abogados que lleve adelante esta demanda, pero también este proceso. No dura una semana, duran años. Por ejemplo, ahora deberían estar iniciando el proceso a Nicolás Maduro dentro de los problemas y violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela. En Bolivia va a ser, considero yo, muy importante, pero además no hay una denuncia formal, escrita, sustentada, que yo sepa no existe todavía ante la Corte Penal Interamericana. Perfecto, don Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Haremos el seguimiento también a la denuncia que acaba de hacer usted contra el presidente Ademar Molé. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Priscilio, buenas noches, país.